Mmmmm Ok, apaga, apaga después la torta Este es un besillo que está No sé yo, pero ponemos aquí Y salió medio mal Ok, hay que Y la música que pasó, Raúl Me hicieron en la música de que siempre ponen Bueno, no la pusimos, vamos a ver Uno, dos, tres Ay, qué noche tan preciosa En la noche de tu día Todo lleno de alegría En esta fecha Natal, 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 natal Tus más íntimos amigos Esta noche te acompañan Te saludan y desean Un mundo de felicidad, felicidad, felicidad Yo por mi parte deseo Lleno de luz este día Todo lleno de alegría En esta fecha Natal, 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 natal Y que la luna plateada Brille su luz para ti Para ti Y ruego a Dios por que pase Un cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Cumpleaños Feliz ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Bien! 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 ¡Bien!